Por lo menos cinco personas fallecieron y cinco policías más resultaron heridos después de que un hombre abriera fuego en un parque industrial de Aurora, a 65 kilómetros de Chicago, en el norte de Estados Unidos. El sospechoso, identificado como Gary Martin, de 45 años y ex empleado de la empresa, perdió la vida en el intercambio de balazos. Un testigo, que se encontraba en el edificio en el momento del tiroteo, explicó que el sospechoso era un compañero de trabajo. Empezó a correr por el pasillo con una pistola y añadió que iba equipado con un láser. Para Noticel.mx, Luis Enrique Sánchez. ¿Sufre de algún dolor? Siéntase mejor. Bolitas de gel y cerámica que mantienen una temperatura óptima para un alivio más prolongado. Alivia dolor y ayuda a la recuperación muscular. Además, reduce hinchazón y la inflamación. Gracias. Gracias.